Música Hola que tal estáis Bienvenidos, bienvenidos un día más Aquí a este, nuestro canal Con la cuenta atrás Por supuesto De aquí Espérate Bueno mientras que se ponga Bueno, me cachis, me he equivocado Vale Me he equivocado Pero tenemos que ir avanzando Ven aquí, ven Ahí está Ven aquí Me ha dormido Me cachis Yo no puedo Me he tropezado con el camión Bueno gente, bienvenidos Bienvenidos un día más aquí a este Nuestro canal gente Yo soy Naida A ver, lo he hecho un poco mal Vale, perdonadme Disculpadme Que es que estaba empezando la partida Pero a la vez No lo sé Un poco Ok, venga yo Yo os voy protegiendo Va Ay callad No, esta no es Vale Ven aquí Hombre Epa Ven aquí Tío, pero por qué no me curan los Por qué no me están curando ningún support Si no, no puedo Con mi muro Ok Bueno Entonces si lo pone ahí No pasa nada Es que mirar Mirar la gente No se puede hacer nada Si Si no mueven a mi No puedo hacer nada No puedo hacer precisamente eso Un tanque Esta la Es que no puede Es que No avanzamos La Mei está Tío Déjame de quitarme la skill La La Mei Esta está Que parece que sea tanque Es que no me deja moverme Es que Esta no me deja moverme Y no puedo No puedo más Ay 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 Se ha ido Se ha ido Vale Espérate Es que no puedo Vale Gracias A ver Me ha Me ha salvado Pero es que no puedo Es que no puedo Es que Es que Es que no puedo Es que La única que más Me Me ayuda Es Kiriko Dios Solamente he hecho tres No puede ser A ver Con Reinhard No es que haga Muchas Pero por lo menos Yo sé Mira La ha salvado Por los pelos Vale 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 El que me aparezca Dios Es que me las veo Ahí Es que no puedo Ahí está Ven aquí Ven Ven aquí Ven Vale A ver Están jugando Bien Pero yo creo Que la Mei Está Jugando un poco Digamos A lo suyo Que es Muy independiente Es que la noto Yo que va Muy independiente Que no es Que sea Malo Vale 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 Yo para que Quiero que suba Yo a bordo Ah no El Lightweaver No es mío El Lightweaver No es mío Ahí Mira Foguito Con Reinhard Y he hecho 8 Bueno No es que he echado Mucho Pero ahí Vamos Estoy viendo A ver Lo he tirado Mal Tío Hay que mover La carga Es que Si no La movemos Yo no Me puedo Ser Pues eso Un tanque Tío Es que No me puedo mover Es que Me está dando Un poco Me está dando Un poco De rabia Me está dando Un poco De rabia Sobre Mírala Es que Me siento Un poco Que no soy Vale No he mirado Bien Perdón Es que Me está poniendo Nerviosa Sobre todo La mei Que se cree Tanque Y no me Deja Cuánto Ha hecho La mei Mira La mei Es que Ha hecho 15 Mira Es que Va Allá Yo Que Tendría Que Ir Delante A ver Por ahí Pues Si Aparece Una Hora Vale Y es Que Me estoy Viendo Que Solamente Epa 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 Vale Uno menos Vale Tú fuera Bueno Siete Asesinatos De racha Diez A ver Vamos Bien Pero Yo Siento Que Que Soy Un Reinhard Tanque Pero Es que Me estoy Sintiendo Opa Es que Está Tío Me están Me están Bloqueando Todo Tío Y es que No puedo No puedo No puedo Venganza El Ramatra Venganza Contra La May Vamos A ver Nos quedan Tres Minutos Por favor Ir Todos Juntos Es que Si No Me parece Que No No Se Puede Es que No puedo Es que No Veo Que No Me ayuda Tampoco El Lucy Ahora Si Vale Uno Menos La La May Me está Fastidiando A mi La May Me está Quitando Mis Skills Me está Haciendo Lo seguro La May Secret Tanque Es que Esta partida Me estoy notando Un pelín Frustrada Con el Tanque No es que No es que Lo estemos Haciendo Mal O por lo menos No del todo Pero Ahí está Bueno Por lo menos Lo hemos parado Pero es que Yo A ver Es mi sensación Decidme vosotros Si estáis viendo Esa sensación De mi Que si Gente Que si Es al contrario Me lo podéis decir Que yo No tengo Ningún Problema Vale Ahí Ahí Uno Menos Ven Aquí Ven Tienes Entre Que me Van Todos Los Tanques A ver Bueno No ha estado Mal 25 Y 11 Asistencias Creo que Los supports A pesar de Todos Han portado Muy bien Vale Lo que si Que me llevo La sensación Mirala Mirala Veis 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 Me llevo La sensación De que La Mei Se cree tanque A ver La La Mei Está Muy para arriba La Mei Está A ver No No quiero Ahora Es que Gente Me estoy Dando cuenta Que el tanque También me gusta Mucho Pero Últimamente Disculpadme Que estaba Que no podía Hablar Un poquito De agua Que los tanques Me gusta Ser tanque Pero Tienes que tener Mucho También Apoyo De los supports Porque te van Te va la gente Te va Todos Creo que Sinceramente La gente Va muchísimo Con mi experiencia Puede ser que Con la vuestra Sea diferente Siempre va A base De mi experiencia Los tanques Y los de apoyo Son los primeros Que va toda la gente Los de PS También Pero Digamos Que Que un poco Más De espacio No sé Si me entendéis Que sí Que van Vamos Por todo El equipo Contrario Pero Yo creo Que eso Porque los supports Curan al equipo Y los tanques Están en primera Fila Para defender A los otros Y yo Pues Eso De hecho Tanque En esta vez A ver La combinación Por favor No No tomármela Esta temporada En cuenta Porque es que No estoy haciendo Ninguna De hecho Le he dado Bastante Apoyo Y a daño La siguiente temporada Me va a gustar Voy a intentar Subir De un rango De un rango Solo Como no vamos Vamos a dejar Overwatch Y no Tampoco Tendríamos El canal En la siguiente Temporada Ahora estoy Un poco Con todo Vale No Ahora No tanto Pero Me gustaría Uno de los tres Subir Dedicarme A hacer Las competitivas De uno Subir Por lo menos Llena plata Por lo menos Dejarlas En oro Simplemente Eso Me gustaría Bueno Hombre El gran master Todo También Pero poner Un tope Y poco a poco Darle Dale continuidad Vale Ir subiendo También poco a poco Esa es también Mi idea Pero bueno Ya veremos A ver como va A ver Cuanto queda De batalla Que quedan 15 días Ya estoy a punto De conseguir Este Y estamos Estamos ahí Estamos ahí Gente Bueno Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Disfrutar De la vida Gente Disfrutar De todo Y muchísimas gracias Por vuestros Licazos Por el apoyo Tan enorme De verdad Que me estáis dando Últimamente De los dos canales Sois Geniales Es que no tengo Palabras Me faltan palabras De agradecimiento Siempre De verdad Por todo el apoyo Que me dais Y ahora sí que sí Me despido De todos vosotros Chao Chao Chao